Luna, dile que la quiero Estar sin ella no puedo Dile que me muero Si no la veo Luna, dile que la quiero Estar sin ella no puedo Dile que me muero Si no la veo Luna, que iluminas mi ciudad Si la puedes ver Dile que la extraño demasiado Y voy a enloquecer Que me hace falta ver de nuevo su sonrisa Que extraño tanto sentir como me acaricia Que escucho su voz y su canto en la brisa Y no quiero pensar si alguien más ya la conquista Que por las noches es cuando mal la pienso Y no voy a dejar de sentir este amor intenso La buscaré así el camino sea extenso Porque mi amor por ella es más grande que el universo Por eso Luna, alúmbrame Llévame hasta sus brazos y ya no la perderé La voy a proteger y de mi error aprenderé Y Luna, yo te prometo que siempre la cuidaré Luna, dile que la quiero Que estar sin ella no puedo Dile que me muero Si no la veo Luna, dile que la quiero Que estar sin ella no puedo Dile que me muero Si no la veo Las horas pasan Ya no puedo dormir Desde que ya se ha ido Siento que voy a morir No puedo olvidarla Y lo tengo que admitir El tiempo me está matando Y ya no puedo resistir Pues me consumo en el dolor y sufrimiento La Luna es testigo De lo que siento por dentro Espero que me ayude Para que haya un reencuentro Mientras me guía con su luz Hasta a ti en todo momento Yo sé que ves la Luna a lo lejos Al igual que yo Pues hicimos un pacto Aquella noche en que ella nos unió Que fui un tonto Que cuando te tuvo Nunca comprendió Que eres todo lo que necesita Hasta que te perdió Guía vuelve por favor Luna, dile que la quiero Que estar sin ella no puedo Dile que me muero Si no la veo Luna, dile que la quiero Que estar sin ella no puedo Dile que me muero Si no la veo Es el aries del león Por favor dile Luna Que me estoy muriendo Sin su amor